Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia se va a dar a conocer recién este miércoles. Entonces, vamos a analizar cuál ha sido el razonamiento que ha tenido el Tribunal de Sentencia para emitir una sentencia condenatoria en contra de la exministra y de absolución contra el director jurídico de ese entonces y el asesor jurídico. O sea, me parece que hay algo vacío, una gran contradicción en la absolución y condena, puesto que la MAE, en ese entonces, la MAE es para el ámbito administrativo. Para el proceso penal, las defensas son intuito persona. Consiguientemente, eso se va a apelar. Tenemos la apelación restringida. En este juicio se ha declarado abandono de querella del Ministerio de Salud. Sin embargo, este tribunal no ha aceptado aquello. Por ese incidente, este juicio ya no se va a repetir, es nulo, porque ha cometido un grave error el tribunal en no acatar un abandono de querella con un fallo ya ejecutorial. Cuando el director jurídico pasa un proyecto de resolución para que la ministra firme, tiene que ser con un informe jurídico técnico, técnico legal. Ese informe no existe. Por lo tanto, entonces, ¿por qué la responsabilidad ha venido con todo, contra la ministra Polo? Además, que la están juzgando con el código actual. Cuando el hecho supuestamente ilícito, ha sido dos días antes de que se promulgue la ley 004, Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Entonces, ¿cómo pueden aplicar retrativamente un código penal cuando en el hecho ese código no estaba en vigencia? Mientras no se resuelva la apelación que ustedes van a presentar, ella no podría ser detenida y conducida a un penal. No, para nada. Para nada. La sentencia tiene que estar ejecutorial. ¿Se puede decir que es una sentencia ilegal e injusta? Sí, es injusta la sentencia, porque no hay daño económico al Estado. Es una resolución que ha durado días. Luego se ha anulado esa resolución.